Desde Steve Record, imitador Juan Carlos Domínguez ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? Búscate un oficio, yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con tus corazones Búscate un idiota más hoy hogareño Ganas de huir de aquí Si lo que hay que hacer Para alargarme de una vez Otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pagó Lo poco que hizo ya te ha puesto a la venta Demasi de idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme Para alargarme de una vez Otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez Otro planeta Otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta De no volverte a ver Música 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 Música